La impresión es que tenemos las últimas palabras hace tres audiencias que según todos nadie hizo nada, pero las chicas están muertas y mi hija no se colgó de un entrepiso para morirse. La pena es que no haya arrepentimiento, que no haya un revisar qué pasó ese día, porque si hubieran revisado se darían cuenta que por algo se derrumbó. Pero si se castiga en cierta medida a los funcionarios y demás, por lo menos va a ser una mirada de que vamos a revisar y vamos a tener en cuenta las cosas que hay que tener en cuenta, porque ese lugar no debió ser habilitado bajo ningún concepto, debieron ver todas las clausuras que tenía previas y no lo hicieron nunca. No creo que haya cambiado mucho de nada, porque como no hay castigos hacia funcionarios ni nadie, entonces esto por alguna razón, política o demás, estuvo 11 años y pico en un proceso judicial inacabable. Y no sé, no sé cómo, yo siempre digo, la impunidad estuvo siempre. Nosotros somos dos familias de víctimas, dos víctimas chicas de 21 y 20 años, Leticia tenía 21, que no tenían por ninguna razón, cuando uno va a un lugar lo que menos va a pensar que se va a derrumbar el lugar. Vuelvo a repetir, no tiene que haber organismos y no van a servir para controlar. Y si acá en esto no se da un castigo y una sentencia acorde, va a seguir pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!